Enfrentamiento, director del CICPC confirmó la muerte de ocho personas en las minas de Tumeremo. Derechazo contundente, Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil. Solicitud, COPEI pide al nuevo gobierno de Brasil protección para los venezolanos. Femariana, al cumplirse 309 años de la aparición de la virgen de Chiquinquirá, Zuliano se reencontraron con su patrona. Destino final, autoridades confirman hallazgo de cadáveres de avión que se estrelló en Indonesia. Suceso fatal, dueño del Leister falleció en accidente de helicóptero. La gloria es Patti Roja, posto nuevo campeón de la serie mundial. En familia, Andrea Bocelli presentó su nuevo álbum de estudio. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre de nuestro equipo Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepez. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. En Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro manifestó su intención de seguir defendiendo la libertad y la democracia en su nación, tras obtener la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Marcelo Favalli, de nuestro canal aliado Van de Irens, nos cuenta más. Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. Con 97% de las urnas escrutadas, el candidato fue electo con 55% de los votos. Por cuenta del sistema 100% automatizado de las urnas, el resultado salió menos de una hora después del término de la votación en todo el país. La jornada electoral fue bien tranquila, Caimbrasil. Hubo casos aislados de tumulto por cuenta de la campaña bien polarizada. Sin embargo, no fueron registrados episodios de violencia como se temía. El resultado no ha sorprendido, una vez que las encuestas realizadas la semana pasada indicaban la victoria de la ultraderecha. Como defensor de la libertad, voy a dirigir un gobierno que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos que cumplen sus deberes y respetan las leyes. Las leyes son para todos, porque así será nuestro gobierno, constitucional y democrático. Informó Marcelo Favale desde São Paulo para Benevisión. Muchísimas gracias, Marcelo. El gobierno de Venezuela felicitó al pueblo de Brasil por la jornada electoral en la que fue electo el candidato Jair Bolsonaro. A través de un comunicado del Ejecutivo Nacional, exhortó al nuevo presidente brasileño a retomar el camino de las relaciones diplomáticas de respeto, armonía, progreso e integración regional por el bienestar de ambas naciones. Asimismo, el gobierno nacional ratificó su compromiso de continuar trabajando de la mano con el pueblo de Brasil en la lucha por un mundo más justo, multicéntrico y pluripolar en el que prevalezca la libre determinación de los pueblos y la no injerencia de los asuntos internos. El secretario general del partido Copé, Robert García, solicitó al nuevo gobierno de Brasil protección para los venezolanos que emigran a ese país. Euclid Sotillo nos amplía. Muy buenas tardes, Euclid, te escuchamos. Hola, buenas tardes. La petición la realizó el dirigente social cristiano en la Embajada de Brasil aquí en Caracas. Consideró imperativo que el presidente electo Jair Bolsonaro amplíe las medidas de protección para los venezolanos que emigran hacia esa nación. Vamos a hacer un enlace, como ya se ha venido haciendo con la Administración de Buenos Aires de América, tenemos un representante en el país hermano, en Brasil. Vamos a acudir a las reuniones para que en el mes de enero se le pueda anunciar, y el presidente Dios mediante Bolsonaro, lo hicimos con Iván Duque en Colombia. Queremos repetir esta política aplicada para que el presidente en su toma de posición ya pueda anunciarle a los venezolanos medidas de protección a los refugiados y medidas de protección a los venezolanos que están migrando. Robert García también alabó a las autoridades electorales y al pueblo de Brasil por la jornada democrática donde resultó electo Bolsonaro. En la castellana, Euclid Sotillo, Noticiero, Previsión. Muchas gracias, Euclid. El canciller de la República, Jorge Arreaza, señaló que los venezolanos emigran por expectativas y campañas engañosas. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza indicó que según estudios realizados por el gobierno nacional, los venezolanos que regresan al país a través del plan Vuelta a la Patria sufrieron discriminación y actos xenófobos. El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que hasta la fecha 8.488 personas han retornado a Venezuela y aseguró que existen amplias listas de espera. Los partidos Primera Justicia, Voluntad Popular y la Causa R suscribieron un documento conjunto en el que reiteran que no existen condiciones para una mediación fructífera que conduzca un cambio político en el país. Las tres organizaciones políticas de oposición se hicieron eco de las recientes declaraciones de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea y del Parlamento Europeo para señalar que la única mediación posible en las actuales circunstancias sería para establecer garantías que permitan, entre otras cosas, la celebración de unas elecciones generales para devolver lo que consideran el valor al voto soberano del pueblo. Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, pidió al Gobierno Nacional corregir la dispersión entre sus militantes para así poder combatir lo que considera una guerra económica. Creo que lo que ha faltado, a mi modo de ver, es la conformación de un equipo que actúe coherentemente, que actúe, que pudiera darse con, que haya una estrategia común, que no haya dispersión en la estrategia, que se unifiquen los procedimientos, que no haya un alcalde dictando un decreto, un gobernador por su lado dicta otro, cada uno busca en su territorio cómo resolver el problema. Creo que lo que nos toca es corregir la dispersión. Requena criticó que la oposición venezolana busque generar condiciones para una intervención extranjera. En Indonesia, los equipos de rescate localizaron los primeros nueve cadáveres entre los restos del avión de la Compañía Nacional Bajo Coste, Lion Air, que se estrelló este lunes en el mar de Java con 188 personas a bordo. Los restos de algunas víctimas, partes del avión y otros objetos fueron hallados a ocho kilómetros al este de Cabo Tanjung, Caraguán. El aparato desapareció de los radares 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yacarta con destino a la isla de Banca. Se conoció que antes del accidente, el piloto había solicitado el regreso al aeródromo, aunque no envió señal de emergencia. Además, el avión había presentado problemas técnicos tras un vuelo anterior, la noche de este domingo, que fueron arreglados, por lo que tenía autorización para volar. Por el momento, 160 rescatistas buscan a víctimas y las cajas negras del avión con buzos y vehículos submarinos a 35 y 60 metros de profundidad. En Estados Unidos, las autoridades interceptaron otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la cadena de televisión CNN en Atlanta, en lo que supone es el décimo cuarto artefacto de estas características, enviado a figuras demócratas y a este canal. El equipo de prensa de CNN en Twitter indicó que todo el correo está siendo revisado fuera del lugar y su presidente, Jeff Zucker, aseguró que no existe peligro inminente para la sede central de la empresa. Esta situación se registra justo cuando el presunto sospechoso de los envíos, César Sayoc, se presentara por primera vez ante una corte federal de Miami. El sujeto de 56 años fue arrestado el viernes en Florida, luego de que los investigadores lo identificaran por medio de huellas digitales y evidenciara de ADN de ser hallado culpable. Se enfrentará a más de 50 años de prisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. ¿Dulce o truco? El Halloween llegó a la Casa Blanca. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Feligreses de San Judas Tadeo conmemoraron este domingo su día asistiendo a la Santa Eucaristía realizada en la iglesia ubicada en la parroquia La Pastora, aquí en Caracas. Como es tradición, los devotos acudieron al templo desde diversos puntos de la ciudad capital y estados del país para venerar al santo de las causas difíciles y desesperadas. Tal como es el caso de Belkis Gudiño, quien viene desde el estado Carabobo al evento religioso desde hace más de 30 años. Todo el grupo de Puerto Cabello, cada quien con su fe por San Judas Tadeo, tenemos 33 años viniendo todos los años, 28 de octubre a compartir con él que de una u otra forma hemos recibido promesa, petición, sugerencia y nos los ha concedido. Grupos apostólicos acompañaron a los feligreses en la procesión que recorrió la calle Real de La Pastora para luego subir y cruzar por el Boulevard de Brasil. Venimos como todos los años invitados por la cofradía de San Judas Tadeo. Pertenecemos y representamos a la Basílica de Santa Teresa. Somos cargadores del Nazareno, para nosotros es un honor, un privilegio, una renovación de fe, de conversión, de diserción. San Judas Tadeo es uno de los religiosos más populares y queridos entre los católicos y cada 28 de octubre los fieles conmemoran su día. El cardenal Jorge Eurosa Sabino, obispo de Caracas, fue el encargado de presidir la misa en honor al santo apóstol. Al cumplirse 309 años de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá, Zuliano se reencontraron con su patrona en la tradicional bajada de la Chinita. Nuestra compañera Jenny Soto estuvo allí y nos trae el reporte. La reina morena descendió por el tobogán para reencontrarse con su pueblo, luciendo un manto color verde esperanza con el símbolo del Espíritu Santo. Fue recibida con flores el canto de los chiquinquireños y el fervor de un pueblo que cada año la recibe con mucho amor y devoción. El monseñor José Luis Azuaje, arzobispo metropolitano de Maracaibo, estuvo a cargo de la Eucaristía. Desde allí envió un mensaje de fe y optimismo a los venezolanos. No estamos solos. María de Chiquinquirá nos acompaña. Su humildad y actitud de servicio son un modelaje para cada uno de nosotros. Por eso, bajo su amparo nos acogemos, porque sabemos que ella no nos desampara. Niños, jóvenes y adultos manifestaron su fe y agradecimiento a la Chinita por los favores concedidos. En verdad, mucho favor agradecerle a mi China bella y hermosa. De mi nieta, de mis hijos, una bendición que le dieron a mis hijos, la operación de mi niña, de mi nieta. Desde pequeña mi abuelo tuvo un accidente cuando vivía en Mérida. Él cayó por un zanjón y estuvo bastante grave. Cuando él hicieron los exámenes de salud, en la placa salió reflejada la Virgen. Y desde entonces nosotros le hicimos una promesa a ella, que si él salía de eso, todos los años la íbamos a acompañar en la bajada. Él nació de ocho meses de embarazo. Nació y venía con muchos problemas. Nació, gracias a Dios, nació sano. La Virgen le dio la vida y le dio la salud. Con la bajada de la Virgen inicia formalmente las festividades religiosas en honor a la Santa Patrona, las cuales culminan el 2 de diciembre cuando la Virgen regresa a su nicho. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Jenny. El director general del SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó el envío de 176.845 documentos de identidad en el periodo comprendido entre agosto y octubre del presente año. Vizcaíno dijo que a las oficinas regionales de la institución arribaron 30.290 pasaportes y 115.409 prórrogas. Mientras que las sedes consulares de la República llegaron 11.455 pasaportes y 15.864 prórrogas. Adicionalmente, 3.467 pasaportes fueron reubicados. Asimismo, el director general del SAIME realizó una inspección a las oficinas ubicadas en el Estado de Mérida, donde se entregaron 1.549 pasaportes y 8.540 prórrogas. Pedro Arias, integrante de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, desmintió que con las nuevas tablas salariales se haya eliminado el contrato colectivo. Esa matriz no tiene asideros realmente. Recientemente hemos concluido con el Congreso de Trabajadores Constituyentes con la intención precisamente de recoger una serie de inquietudes y de propuestas que tiene nuestro pueblo y nuestra masa trabajadora en función de fortalecer esta revolución. Arias se refirió a los esfuerzos del gobierno para profesionalizar a la masa trabajadora a través de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. Un pensum de estudio muy dinámico, basado en las teorías de Pablo Freire y otros, como Simón Rodríguez, donde nosotros aprendemos partiendo de las prácticas cotidianas que tenemos. Resaltó la importancia de los congresos del partido para recoger las inquietudes de la clase trabajadora. Y vecinos de las adjuntas obstaculizaron los accesos al sector para denunciar que llevan más de un mes sin el servicio de agua. Exigen presencia de autoridades gubernamentales. Nelcy Oviedo nos tiene los detalles de la situación. Buenas tardes, Nelcy, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Si no es el agua, es el gas o la luz. Los habitantes de las adjuntas exigen a las autoridades que acúan al lugar. Denuncian que su calidad de vida se ha visto desmejorada. Tengo 50 años viviendo en esta parroquia. Nunca habíamos estado como estamos ahorita. ¿Cómo es posible que tenemos un mes sin agua? Se quemó la bomba porque la otra tenía dos años dañada y no la habían reemplazado. Al lugar acudió el personal de Hidrocapital. Señaló que realizarán una asamblea para atender las denuncias ciudadanas. Hoy a las 5 viene el gerente general del acueducto, Andi Hernández, mi persona en la parte electromecánica para darle fe y compromiso de lo que yo le estoy diciendo ahorita. Que nosotros entre jueves y viernes la empresa nos entrega los motores embobinados y electromecánica los instala. Estamos en el periodo de prueba para que arranque un motor y para que no pase la eventualidad que pasó. Si no falla un motor, tiene el segundo motor de reemplazo. Además del problema de los servicios, los habitantes denuncian problemas en la basura, la inseguridad, falta de transporte público, no hay camionetas y tampoco funciona bien el metro de Caracas. Desde las adjuntas, Nelcio Oviedo, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Nelcio. Habitantes de la avenida principal de Propatria, cerca de la estación del metro, denuncian fallas en la recolección de desechos sólidos. Santiago Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. Quisiéramos empezar con otras imágenes, pero lamentablemente estamos hablando de basura, y basura que ha estado acumulada durante varias semanas, de acuerdo con la versión de los vecinos. Y no solamente es este sector de Propatria, donde se habla de más de 14 sectores que están afectados por la acumulación de desechos tóxicos o basura, también es la avenida principal que conduce hacia el Junquito. Vamos a presentar varios testimonios para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Todo el mundo echa basura aquí, nadie hace nada, ¿cómo se hace? La culpa de la gente también, entonces, ¿no? Por supuesto. La gente que no tiene container, porque esto es de aquí, todo esto es de aquí. Esto tiene más de cuatro meses aquí, sinceramente. Me imagino que ha habido brote de enfermedades, ¿no? Bastante, y yo sufro días, me ando con él a más todo el día, todo el tiempo. Se quejan los comerciantes, se quejan los conductores, el transporte público, pero también se quejan las personas que, de alguna manera, tienen que ver con los centros educativos de la zona. Ese bote tiene aproximadamente 15 años. Cuando llueve, ahora, bueno, se está realizando el muro, pero eso es un proceso que se ha ido llevando paulatinamente. Entonces, esperemos que le den el curso adecuado, porque de verdad que sería muy importante, porque como hay infantes estudiando ahí, ¿verdad? Hay alumnos, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve, toda esa agua entra para allá y ahora, entonces, esta basura que tiene 15 años ahí, se recicla ya del lado de la escuela y hay muchos adolescentes ahí. Esta información vamos a ampliarla en detalles esta noche en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Santiago. Hacemos una nueva pausa. Al regreso. Día inolvidable. Futbolista venezolano pide matrimonio y más tarde sufre lesión. Los detalles en tan solo minutos. En Inglaterra, el dueño del Laser City Football Club, el tailandés Bichai Sibadana Vapava y otras cuatro personas perdieron la vida de manera trágica luego de que el helicóptero donde se trasladaban se estrellara. El empresario de 60 años, uno de los hombres más ricos del mundo, acostumbraba a dejar el estadio en su aeronave una hora después del final de los partidos del Laser Center en el King Power Stadium para dirigirse a su hogar en Londres. Este sábado abandonó el recinto de igual modo, pero según testigos que estaban en los alrededores del estadio, el helicóptero se precipitó tras un fallo cayendo e incendiándose a pocos metros en un estacionamiento del recinto deportivo. El dueño del conglomerado asiático King Power, él y su familia eran muy queridos en la ciudad tailandés inglesa, sobre todo después de conquistar la Premier League en la temporada 2015-2016. Hasta los momentos se desconocen las causas del siniestro. Una división especial que se ocupa de los accidentes aéreos civiles en Reino Unido es la encargada de las averiguaciones. Entre tanto, las reacciones no se han hecho esperar y una multitud de aficionados se han ido acercando al estadio del Laser para dejar ramos de flores en recuerdo a las víctimas del siniestro. Los jugadores del equipo, Jaime Vardy y Harry Maguire, se expresaron a través de las redes donde compartieron sus palabras de condolencia y sus oraciones. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. El gobierno negó que la policía fuera la causante de la muerte de un hondureño durante un enfrentamiento con migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. Según la Secretaría de Gobernación, los agentes policiales no portaban armas ni balas de plástico. Por otra parte, más de 350 migrantes salvadoreños cruzaron la frontera de su país con Guatemala para continuar su viaje en caravana hacia Estados Unidos. También en México, casi 70% de los votantes rechazó continuar con la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, una obra que un costo de 13.300 millones de dólares durante una polémica consulta impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, la mayoría de los votantes prefiere reacondicionar el actual aeropuerto internacional de la capital y combinarlo con operaciones desde Toluca y la base aérea militar de Santa Lucía. En Alemania, Angela Merkel anunció que no se presentará a la reelección como líder del partido Unión Cristiano-Demócrata ni será candidata a la Cancillería en el año 2021. Su decisión se debe a la caída de votos en su organización política que preside desde hace 18 años así como a la tendencia a la baja en las encuestas que se publican regularmente en el país. En China, las autoridades concluyeron las labores de búsqueda tras el derrumbe de una mina de carbón de la provincia de Shandó que dejó un total de 21 muertos. Rescatistas trabajaron en el lugar desde el pasado 20 de octubre cuando la fractura de una roca bloqueó la salida a parte de los trabajadores. Los 22 atrapados, uno solo pudo ser rescatado con vida. En España, una mujer de 37 años y su hijo de tan solo 4 murieron este lunes luego de que ella decidiera lanzarse al sexto piso de un edificio en Murcia. La mujer murió en el acto y el niño que iba cargado entre los brazos de su madre falleció en el hospital. Turquí indicó que sigue sin conocerse el paradero del cuerpo del periodista saudí Jamal Khashoggi asesinado el pasado 12 de octubre tras entrar al consulado de su país. Precisamente el fiscal del Reino Árabe llegó a Estambul y según medios locales podría facilitar declaraciones y posibles confesiones de los 18 sospechosos arrestados por su supuesta implicación en el crimen. Y cerramos en Estados Unidos donde el presidente Donald Trump y la primera dama Melania comenzaron las celebraciones de Halloween en la Casa Blanca repartiendo dulces y caramelos a los más pequeños. El mandatario y su esposa recibieron a decenas de niños y a familias de militares en las puertas de la residencia presidencial en una colorida tradición que se remonta al año 1958. Es común asociar un ataque cerebrovascular a los adultos mayores y no es así. También puede presentarse en edades tempranas. Carlos Andrés Ortiz es la muestra de ello. Atleta de alto rendimiento y con tan solo 22 años le tocó vivir las peores horas de su vida. Carlos nos cuenta que todo comenzó mientras jugaba un partido de baloncesto y de repente su cuerpo dejó de responderle. La mano adormecía totalmente. La subía y se caía. El lado izquierdo. La voz hablaba, nada, no me entendía. Y el ojo caído. Y fue su padre quien de inmediato se dio cuenta que su hijo necesitaba atención médica de inmediato. Las horas de Carlos estaban contadas. Llegamos aquí y nos dijo exactamente eso. O hacemos algo ahora inmediatamente o mañana puede ser que ustedes nos vean a su hijo. O que tenga otro daño que sea irreparable. Por eso es importante estar siempre atentos ante la presencia de los siguientes síntomas. Pérdida de fuerza de un lado del cuerpo. De sensación, de la visión de forma abrupta. Dificultad para hablar, dolor de cabeza intenso. La situación es mucho más compleja porque él no tiene ningún tipo de historia familiar. Él es un paciente que es deportista. Que en principio no tiene absolutamente ningún factor de riesgo. Y de hecho, como consecuencia del evento que tuvo, que fue un evento catastrófico, que afortunadamente lo pudimos rescatar a tiempo. Le buscamos todas las causas a vida y por haber habido pocos pacientes que lo hemos investigado tanto. Y hasta ahora no le hemos encontrado nada. Y es que precisamente existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Hipertensión, diabetes, colesterol alto, sedentarismo u obesidad. Según los especialistas, al presentar los primeros síntomas se disponen de aproximadamente cuatro horas y media para aplicarle un medicamento conocido como trombolítico para poder deshacer ese coágulo. Pero no siempre funciona, como es el caso de Carlos. Su juventud juega en su contra. Su cerebro es demasiado joven y no tiene espacio para que la inflamación se expanda. Había que intervenir quirúrgicamente. Si eso corre y uno lo deja progresar, lo termina matando. O sea que si estuviera progresado, lo más probable que en el caso de Carlos, en 48 horas, 72 horas, si no lo interveníamos con una neurocirugía, se hubiera muerto. Ante cualquier síntoma, asista de inmediato a un especialista. Recuerde que en un diagnóstico oportuno se encuentra la clave para una recuperación satisfactoria. Soy Jorge Isadrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Jorge Isadrián. En breve, emotiva entrevista. Michael Bubel lloró en el Carpool Carioque. Los detalles en estrenos y estrenas. Continuamos. El director del CICPC, Douglas Rico, confirmó ocho nuevas muertes en Tumeremo, Estado Bolívar, el pasado sábado. El comisario Douglas Rico explicó que nuevamente se presentó una situación irregular en el sector de la Caratica, en Tumeremo, al sur de la entidad. Señaló que funcionarios ingresaron al lugar donde los presuntos delincuentes fijaron resistencia. Es una resistencia a la autoridad que se origina en el Estado de Bolívar con el ejército, apoyo de la guardia y del CICPC. Allí resultaron abatidas ocho personas y se logró recuperar una gran cantidad de armas de fuego de alto calibre. Nosotros, como cuerpo de investigaciones, hicimos todas las experticias que nos corresponden allí. En cuanto a lo del capitán, como era conocido esta persona, ciertamente resultó abatido también durante una resistencia a la autoridad con los organismos de seguridad. Seguimos trabajando todos los organismos militares, policiales, todo lo que tenga que ver con la seguridad para seguir ganando espacios de confiabilidad con nuestros ciudadanos. En otros casos, también informó sobre el desmantelamiento de una banda internacional denominada Los Importados, organización delictiva dedicada al tráfico de drogas. Ya se veró que en su mayoría eran de nacionalidad colombiana y dominicana. Entrenaban a las personas para transportar drogas. Destacó que por el caso hay seis personas detenidas. La selección de Venezuela logró doblegar a Corea 5 a 4 para conquistar el tercer puesto del Mundial de Béisbol Sub-23, junto con la medalla de bronce disputada en Montería, Colombia. Gregorio Rojas, desde Colombia, nos tiene los detalles. Hola, qué gusto saludarlos desde Barranquilla. Ha finalizado la segunda Copa Mundial Sub-23 de Béisbol aquí en el Estadio Edgar Rentería. Y Venezuela ha logrado un podio histórico. La derrotará a primera hora en esta última jornada, este domingo, a la selección de Corea 5, carreras por 4. Un encuentro emocionante como lo fue toda la jornada. Hablamos con Leandro Cedeño e Iván Anduesa. Y esto fue lo que nos dijeron. Esto no es lo que se quiere. Gracias a Dios lo tuvimos, pero lo que se quiere es el oro. Venezuela tiene años sin ganar un oro y eso es lo que queremos. Yo me siento muy orgulloso de haber representado a mi país como lo hice. Yo no tengo ni palabras para describir lo que siento. A segunda hora México se alzó con el título tras derrotar a Japón. Dos carreras por uno en diez episodios. Un juego que se definió bajo el sistema de extra innings. Impulsado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol donde hay corredores en primera y segunda sin outs para propiciar un deselace mucho más rápido y que no se extienda tanto la definición del compromiso. De esta forma, México campeón segundo Japón y Venezuela en el tercer lugar. Cerramos la cobertura de la Copa Mundial Sub-23 de Béisbol 2018. Desde Barranquilla, Gregorio Rojas, Noticiero Benevisión. Y pasamos al mejor béisbol del mundo porque los Medias Rojas de Boston se titularon campeones de la Serie Mundial al derrotar a los Doyers de Los Ángeles cinco carreras por uno. Nos vamos al Dodger Stadium porque desde el mismo primer episodio los Patis Rojos tomaron la delantera en el marcador con cuadrangular de dos carreras de Steve Peirce. David Freyce también descontó con honrón solitario en el mismo capítulo. Pero más tarde, dos vuelas cerca solitarios encaminaron la victoria de Boston que conquista en su noveno título de la Serie Mundial. Steve Peirce fue galardonado con el premio al jugador más valioso de la final. Ahora pasamos al Deporte Rey. Porque el venezolano Eduard Bello tuvo un día inhabitual. Bello adelantó en el minuto dos a su club Antofagasta en el festejo y corrió hacia la tribuna, besó a su pareja y le colocó el anillo de compromiso. Todo era felicidad, pues el delantero nuevamente marcó en el minuto 45 para igualar el compromiso. Pero el criollo abandonó el partido en el minuto 69 y esto tras recibir una patada en el pie derecho que le ocasionó la fractura simple en el peroné y que lo dejará fuera por el resto del torneo. Nos vamos a España. Porque el FC Barcelona goleó al Real Madrid cinco goles a uno. El conjunto Blaugrana picó adelante con dos tantos en el primer tiempo. Coutinho en el minuto 11 y Luis Suárez de penal en el 30. Los merengues mejoraron su ritmo y Marcelo descontó a los cinco minutos del segundo tiempo. Pero los 15 minutos finales fueron decisivos. Suárez en un contragolpe puso el 3 a 1. En el 83 en otro contraataque nuevamente el uruguayo Marco y Arturo Vidal que ingresó al sexto minuto para el final puso el quinto mientras Messi celebraba en las gradas. En Italia el Napoli y la Roma empataron a un gol. El Charabui puso adelante a la mágica en el minuto 11 tras aprovechar a Pifi Adele defensor albanés. Ya para el final del compromiso el delantero belga Dries Mertens puso el empate. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con información de Demi Lovato. Su mamá reveló detalles de su recuperación. Diana de la Garza anunció públicamente que la recuperación de su hija va por buen camino aunque aún hay preguntas sin respuestas. La mamá de Demi dijo que la cantante tiene 90 días sobria y no puede estar más orgullosa de ella. Adicción es una enfermedad que requiere trabajo y no hay atajos para combatirla. Sin embargo sigue sin quedar claro cuál fue la sustancia que llevó a Lovato al hospital y ante las interrogantes de los medios de comunicación su madre señaló que realmente no sabía la causa de la recaída de su hija. Recordemos que la estrella se había declarado adicta a la cocaína el año pasado. Ahora veamos cómo Michael Buben rompió en llanto al hablar del cáncer que padece su hijo. El cantante estuvo en el show de James Corden y protagonizó un momento bastante emotivo. Durante su participación en Carpool Karaoke Michael confesó que su vida tuvo un giro drástico cuando le dijeron que su hijo Noah de 5 años tenía cáncer de hígado. Reveló que junto a su pareja Luisana Lopilato fueron luchando día a día y ahora que terminó es raro porque no está bien pese a que con la quimioterapia se curó su pequeno. Él se cayó sobre sí abandonada o no a la música y señaló que este es el momento para alejarse de los escenarios porque prepara un nuevo disco para tener un regreso perfecto. Y John Bon Jovi atacó a Kim Kardashian, el cantante de 56 años de edad, criticó duramente a la socialité y a los reality shows por lanzar estrellas que no tienen ningún tipo de talento. Bon Jovi dijo que nunca vería este tipo de programas y luego mencionó la película de sexo de Kim Kardashian para cuestionarle sobre el contenido de su biografía. Para él es más importante el talento real para hacerse famoso e invitó a las nuevas celebridades a escribir un libro, pintar un cuadro, actuar, estudiar, cantar, hacer algo. Y en compañía de su familia Andrea Bocelli presentó su nuevo álbum de estudio. Finalmente el cantautor presentó su nueva producción musical bajo el título de Sí. Andrea Bocelli promueve este disco en compañía de su familia desde la capital del mundo, Nueva York. Se trata de una producción muy especial por ser la primera con canciones inéditas y en la que colabora su hijo Mateo, así como con otras estrellas de la música. Bocelli dijo que se tomó con calma la realización de este álbum y la elección de los temas que incluye, buscando que gente a las personas y lo cobre. Sobre el tema que comparte con Mateo, Follow Me explicó que no es nuevo para ellos trabajar juntos porque siempre hacen música en la casa. La ventaja es que ahora podrá viajar con él. Además es la posibilidad de darle consejos con el ejemplo y piensa que es una gran canción que pueda o lección también servirle para lanzar su carrera profesional. ¡Cerramos con la super banda de Venezuela, Huaco! Quienes estarán cantando junto a la orquesta sinfónica Simón Bolívar por primera vez en vivo para presentar los temas musicalizados gracias a los arreglos realizados por el maestro Gustavo Ludo. ¡Cerramos con la orquesta sinfónica! Y Huaco será un espectáculo que hay que ver. A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentario Fermín Toro. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que ya venimos. No se aparten, ya venimos con Entrevista a Venevisión. Entrevista a Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Va a ser muy interesante nuestra conversación porque podemos abordar temas de actualidad y sobre todo temas que se están preguntando los venezolanos en su casa. Pero hay algo de la región muy importante que sucedió este fin de semana. La victoria de Jair Bolsonaro, ultraderechista, que dice que va a darle un vuelco al destino en el que estaba en curso Brasil, gana con una ventaja cómoda, 11 puntos de ventaja. Y ha tenido muchas interpretaciones para la región, sobre todo cuando se habla de una nueva geopolítica y como una contracción de la izquierda por parte de todo el hemisferio. ¿Qué se puede interpretar? Yo creo que la candidatura de Bolsonaro, que es una candidatura antisistema, era contraria a los políticos habituales, tanto de la izquierda, que allá por cierto en Brasil en términos generales es una izquierda bastante moderada, y también del centro y de la derecha, es una reacción de los electores buscando a alguien diferente, a alguien distinto. Yo creo que este triunfo es posible porque hay una elección que se respeta, que ocurre en condiciones de pulcritud y de limpieza. En un país en donde hay separación de poderes y todo eso ayuda ahora para que pueda haber inclusive triunfos de candidatos que son muy distintos. La motivación del votante de Bolsonaro no es demasiado distinta a la que fue a la motivación del votante venezolano en el 98. Es una fórmula de voto castigo. Es decir, querían cambiar, querían hacer una cosa completamente distinta. Bueno, espero que ellos tengan mejor fortuna que nosotros, pero tienen sin duda alguna, sin duda alguna, que hay una responsabilidad muy grande, pues es un gran país, un país de enormes dimensiones, una de las economías, la economía más grande de América Latina, una de las economías más importantes del mundo, que está en problemas y que a todos nos beneficiaría si se estabiliza. El presidente Nicolás Maduro, tras felicitar este anuncio, le solicitaba relaciones diplomáticas de respeto, retomar las relaciones de respeto entre Brasil y Venezuela. ¿Qué se espera de esta nueva gestión? Yo creo que el presidente Maduro hace bien en preocuparse por eso, pero creo que debería ser un poquito más introspectivo y ver qué es lo que ha ocasionado que Venezuela tenga ahorita relaciones o frías o defectuosas o ciertamente abiertamente malas con casi todos los gobiernos del continente y con buena parte de los gobiernos del mundo. Creo que y ver que todavía mantiene ciertos apoyos y ciertos aliados internacionales, básicamente en el plano del interés, porque ciertamente no es por afinidad ideológica. Yo creo que haría bien el gobierno de Maduro en revisarse y ver qué es lo que ha causado que Venezuela, por ejemplo, sea un tema en las elecciones en el extranjero. Es decir, no solamente es que los candidatos para ganar votos critican al gobierno de Venezuela, sino que nadie quiere que lo identifiquen. Dice, yo no voy a ser como Maduro, yo no voy a ser... aquí no va a pasar lo de Venezuela. O el cargo principal, la acusación preferida contra los candidatos contrarios es la acusación de parecerse a Venezuela o de tener vínculos con Venezuela. Yo creo que en el continente ha habido últimamente los dos países más grandes cambios políticos que son interesantes, que obedecen a situaciones internas de esos países. Hablo de Brasil y hablo de México. Los presidentes elegidos son de signo distinto, pero la causalidad, la motivación en los electores es una motivación parecida en ambos casos. Están buscando un cambio. En el caso venezolano, estamos a la expectativa de unas elecciones que se van a llevar a cabo el 9 de diciembre. Sin embargo, faltan tan solo semanas para que arranque oficialmente esta campaña. No se puede percibir un clima electoral como en años anteriores, a pesar de que esta es una elección que no convoca a tantos electores por ser de consejo legislativo. ¿Cómo observa usted el clima electoral en Venezuela? ¿Cómo observa usted este clima político hoy, cuando pareciera que la oposición venezolana está muy minimizada o tal vez hasta, si se quiere, alguna forma de interpretarse invisibilizada por parte del Ejecutivo Nacional? Yo creo que hay dos aspectos en su pregunta. Los dos son muy importantes. El primero se refiere a la elección en particular, a esta en concreto, la elección de concejales de los municipios. Y la otra se refiere a la situación política nacional y a la oposición. Voy con la primera. En lo que se refiere a la elección en particular, mire, es muy importante que los ciudadanos valoremos el voto, que ha sido deliberadamente devaluado por toda una estrategia dirigida a eso, a deteriorarlo, a devaluarlo, a debilitarlo. Ahora bien, en eso yo no tengo una fórmula, para esta elección, una fórmula nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que cada elector debe evaluar qué es lo que le conviene a él en su municipio. Y ver si le conviene que haya un gobierno municipal conveniente, bueno, favorable. Si quiere que su alcalde tenga apoyo en el consejo municipal, entonces debe votar. Debe votar, ¿por qué? Porque si su alcalde no tiene apoyo en el consejo municipal, pues podrá ser fácilmente destituido apenas comenzando el año. Entonces, eso debe ver así. Y al contrario, si cree que su alcalde necesita un contrapeso, necesita un consejo municipal que lo vigile y que lo controle, y que esté pendiente, que las ordenanzas no pasen así sin mayor revisión, pues entonces debe votar por los candidatos que se opongan a ese alcalde. Ahora, es muy importante, si usted quiere que su alcalde siga gobernando su municipio, entonces vote por concejales que vayan a tener actitud o de apoyo, o una actitud razonable con relación a ese alcalde. Pero en este sentido, tal vez el mensaje es un poco confuso, porque la gente tal vez no define si es de la oposición venezolana, si el llamado es a votar o no votar. Partiendo de que las leyes electorales siempre están prescritas para que el llamado sea a la participación y al voto. Porque fíjese usted, yo no quiero parecer atrapado en algún tipo de simplismo, ni conducir a la gente a que se sienta atrapado por esa lógica. Yo lo que le invito al ciudadano es a que analice lo que le conviene, lo que mejor le conviene, porque el municipio es como la conserjería, es como lo que tiene más que ver con mi vida diaria. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy habitante de Libertador. La alcaldesa de Libertador, yo no sé si vive aquí, pero yo, por cierto, para llegar hasta el canal, tuve que dar vueltas porque la calle está obstruida, porque se vino abajo, pasar montones de basura a la salida de los Manolos para poder llegar hasta aquí. Bueno, yo que soy damnificado de este municipio, no tengo ninguna simpatía por lo que está haciendo la alcaldesa, no porque sea del PSV, no, es porque no sirve como alcaldesa. Pero, asimismo, hay municipios en donde los alcaldes están trabajando y están haciendo. Entonces, este es un programa que se ve en todo el país. A cada elector, a cada ciudadano, yo le pido que piense como vecino de su municipio y que tome en función de eso su decisión. Pero no deje de tomarla, que nadie la tome por ellos. En punto a la oposición. La segunda parte de la pregunta, en la cual le hacía referencia a cómo está la oposición de Venezuela hoy. Que es fundamental. La responsabilidad de la oposición es muy grande y la ejerce en condiciones muy difíciles. Hay opositores presos, hay opositores inhabilitados, hay opositores exilados, hay opositores perseguidos, hay opositores constantemente amenazados. Eso ha tenido un efecto, ha tenido un impacto en el funcionamiento de la oposición porque la verdadera naturaleza del conflicto político venezolano no es una de un conflicto habitual gobierno o oposición como ocurre en Brasil o como ocurre en México, en el país que usted me preguntó, en Brasil, en las elecciones recientes. Aquí el conflicto verdadero es entre un pequeño grupo que ha privatizado al Estado y lo usa en su exclusivo beneficio y el resto del país, políticos, empresarios, universitarios, trabajadores, consumidores, todo ese resto del mundo. Lo que tiene que hacer la oposición es, en medio de estas dificultades enormes, pues representar, reflejar, hacer un esfuerzo muy grande para reflejar, unida esa enorme mayoría de venezolanos que se perjudican por la acción de este gobierno. Una de las opciones que se han planteado en escenarios similares cuando se busca resolver el conflicto es la vía del diálogo. Veíamos declaraciones del diputado Timoteo Zambrano que hablaba de la necesidad de retomar una iniciativa de diálogo criollo sin intervención de foráneos y hay un documento que está reflejado y que suscriben los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R en el cual indican que no existen condiciones para una mediación fructífera que conduzca a un cambio político en el país. En esta encrucijada, ¿cuál es la vía cuando dentro de la oposición venezolana hay voces tan diferentes, tan distintas? La diversidad no es en sí misma un problema si ella no se resuelve. Entonces, yo creo que, primero, que en el seno de la propia oposición tiene que haber demostraciones de capacidad de entendimiento y de diálogo en el seno de la oposición. Eso, por un lado. Y por lo otro, miren, yo sé que ahora está de moda que la gente baile sola. Eso, y uno va y ve en los sitios, en las fiestas y ve que hay muchachos o muchachas que están bailando solos. Yo no pertenezco a esa generación. Yo pertenezco a una generación que baila en parejas. Entonces, para bailar hace falta alguien con quien bailar. Lo mismo ocurre con el diálogo. Porque el diálogo no es, por aquí mi monólogo y por aquí otro monólogo. Y monólogos que simplemente se repiten y no se escuchan. Y no se acompasan. No hay, no hay, exacto. Entonces, pues mire usted, yo no veo ninguna disposición en el gobierno a dialogar, ninguna voluntad sincera a dialogar. Entonces, eso, así como está, no va a servir para nada. A que debería haber, así, como debería haber soluciones a los problemas económicos, como debería haber respeto a la Constitución y a las leyes. Todo eso es verdad. Y por supuesto que hace falta. Pero no basta con declararlo unilateralmente para que ocurra. Tiene que haber verdadera, genuina disposición. Abledo, la crisis económica que estamos enfrentando los venezolanos es inédita. Y siempre se deberían escuchar propuestas por parte de la oposición venezolana para contrastar los planes que adelanta el Ejecutivo Nacional y hacer una oposición propositiva. Desde su punto de vista, ¿qué hace falta para resolver la coyuntura económica de Venezuela hoy? Está inventado, por cierto. Por eso es que la inflación, y no digamos la hiperinflación, ha dejado de ser un problema en todas partes del mundo. Casi no hay países que tengan inflación y ciertamente hiperinflación menos. Solamente un ejemplo antes de darte la respuesta de las soluciones que es importantísima. El país que está más cerca, la segunda inflación más grande de América Latina es Argentina, que tiene veintitantos por ciento de inflación. Argentina tiene en un año una inflación mayor que la de Venezuela en una semana. Eso es lo grave de nuestra situación. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? Orden en el gasto público. No gasto público desordenado, no gasto público subhabitario. El gobierno no puede gastar más de lo que le entra, porque cuando gasta más de lo que le entra, entonces imprime dinero, que aquí no lo imprime, lo emite. Y entonces aumenta la cantidad de circulante y por lo tanto, al aumentar la cantidad de dinero circulando y haber disminuido la oferta de bienes y servicios, porque hay menos cosas que comprar, los precios suben. La causa de la hiperinflación está en el gobierno y la solución de eso está en cambiar esas políticas por políticas responsables de gasto público ordenado, que vaya entonces poniendo orden y que recupere el valor de la moneda que ganamos tú y yo, que ganan los venezolanos por su trabajo. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. En unas breves palabras, ¿qué le espera a Venezuela en los próximos días? Depende de los venezolanos. Si siguen las cosas como van, vamos a empeorar. Vamos a empeorar porque nunca se dice, bueno, ya hemos tocado fondo. No, ese fondo no existe. Eso sigue yendo hacia abajo. La UN, pero sí se puede cambiar, como otros países han cambiado. Sí puede haber cambio político, sí puede haber cambio económico. El cambio económico es muy necesario porque además está teniendo un impacto social muy grande en la gente. Sí podemos convivir y podemos convivir pacíficamente con mucho mayor seguridad. ¿Y por qué? Lo sé, por pura esperanza, por pura ilusión, por patriotismo de los dientes para afuera. No, porque en Venezuela lo hemos tenido con dificultades, con imperfecciones, pero hemos podido vivir y progresar en paz. Son muchas las familias venezolanas, Andrina, muchas, las que tienen hoy en día su familia dividida, que no saben cómo van a celebrar la Navidad este año, que lo harán por Skype o lo harán por WhatsApp para poder encontrarse los hermanos, los padres, los familiares. Están regados por el mundo. Esa realidad la podemos cambiar y es perfectamente posible que lo hagamos. Ahora, eso depende de nosotros, los venezolanos, y de más nadie. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Milagros. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, en Canal 4 Reporta. Ustedes deciden a todos. Buenas tardes.